Madeleine McCann, a 17 años de su desaparición, aún se investiga. La desaparición de Madeleine McCann sigue conmoviendo al mundo y aún se busca saber qué pasó. Christian Bruegner, principal sospechoso, está preso en Alemania. La policía de ese país investiga una pista que puede ser clave en el caso, mientras un ex amigo del acusado declara como testigo por el caso que lleva 17 años de misterio. La policía alemana cree tener nuevas pistas sobre el caso irresuelto de la pequeña Madeleine McCann, desaparecida en el año 2007, cuando tenía casi 4 años. De confirmarse no hará más que comprometer todavía más al único sospechoso, el alemán Christian Bruegner. Los investigadores tienen en su poder una camioneta que perteneció al sospechoso en 2007, mientras estaba en Portugal. Ahora será peritada para ver si pueden hallar rastros de ADN a pesar del paso del tiempo. Por otra parte, la declaración de Helge Busching, de 52 años, también despierta el interés de la investigación. Fue amigo de Bruegner al momento de la desaparición de Maddie McCann y sostuvo en reiteradas veces que el mayor error de su vida fue no haber denunciado hace muchos años a Bruegner. La policía germana logró llegar hasta un sprinter Mercedes-Benz que en 2007 fue propiedad de Bruegner. En ese momento estaba viviendo en Portugal y coincidió con la desaparición de Madeleine, cuando su familia llegó desde el Reino Unido para pasar unas vacaciones. Luego de 17 años, los investigadores quieren determinar si aún conserva en algún lugar rastros de ADN. Si los llegara a hallar, los cotejarían de inmediato con los datos genéticos de la pequeña Madeleine. De coincidir, Bruegner estaría mucho más comprometido con la desaparición de la niña. Los investigadores se pusieron en contacto con un concesionario de automóviles de Branswake, en el que Bruegner alquiló la sprinter. Un empleado del concesionario de automóviles dijo que, a pesar de la limpieza y las reparaciones, aún sería posible que se encuentren rastros de ADN de personas en ese vehículo. Christian Bruegner está preso en Alemania y sometido a juicio en un tribunal de Branswake. Se trata de tres casos de violación y dos casos de abuso sexual de niños. El caso de Madeleine no encaja en ninguno de los aspectos del juicio porque jamás se supo nada de ella desde el 3 de mayo del 2007. Un amigo de Bruegner, otra clave en el caso Madeleine McCann, Helge Busching, de 52 años en la actualidad, compartió un tiempo con Bruegner en Portugal en la misma época en que desapareció la pequeña Maddie. En una primera declaración, lo calificó como realmente peligroso cuando dijo ante el tribunal que estaba convencido de que su antiguo amigo es responsable de la suerte final de la niña. Busching relató que cuando el caso McCann estaba en boca de todo el mundo en una de sus charlas frecuentes, Bruegner se jactaba de haber secuestrado y agredido sexualmente a otra niña. Fue entonces que Busching ató cabos y concluyó que Bruegner era la persona que la policía portuguesa y Scotland Yard buscaban sin suerte. También declaró que un día, inesperadamente, el sospechoso dejó todo lo que tenía y jamás volvió a verlo ni saber de él. Como lo consideraba una persona muy peligrosa, dijo que tenía miedo de denunciar a Bruegner por una posible represalia, por lo que guardó silencio por casi 20 años. También él se encuentra detenido en Alemania, acusado de cometer crímenes con Bruegner en Portugal. Es por eso que, en su primera presentación ante el tribunal, declaró Uno de los peores errores de mi vida fue no haber denunciado a Bruegner en ese momento. Madeleine McCann desapareció poco antes de cumplir cuatro años el 3 de mayo del 2007 en Praia da Luz, en el sur de Portugal, donde pasaba las vacaciones junto a su familia. Esa noche, la niña dormía en la habitación del complejo turístico junto a sus hermanos, los gemelos John y Amelie, de dos años. Sus padres Kate y Gary McCann cenaban con amigos en Tapas, el restaurante del centro vacacional, a unos 50 metros de la habitación. Habían llegado allí a eso de las 20.40 y cada 20 minutos se turnaban para ir a vigilarlos y comprobar que todo estuviera bien. Alrededor de las 22, tras una de esas visitas, la mamá de la pequeña regresó llorando y gritando a la mesa. Se la llevaron, repetía una y otra vez. Su desaparición generó una excepcional campaña. Las fotos de la niña de ojos claros con una característica mancha en el iris dieron la vuelta al mundo y durante meses ocuparon portadas de periódicos y horas de televisión. La investigación estuvo estancada por años antes de que las autoridades se fijaran en el alemán Christian Bruegner, un hombre que vivía en aquel momento a pocos kilómetros del hotel. La investigación sobre el sospechoso de Brunswick continuará probablemente durante mucho tiempo, advirtió la Fiscalía desde un primer momento.